El estreno en Liga no pudo ser más negativo para el Campus COSUR. Derrota en Durango y lesión de Óscar Santorum. Toca pasar página y empezar a sumar. Mañana los universitarios se estrenan en su campo. Reciben a la Universidad de Oviedo. La novedad será el estreno de dos de los jugadores llamados a ser clave en el proyecto de esta campaña. El neozeladés Matt Cotier y el británico Jerome Chamberlain. La cita es mañana a las 4 de la tarde en el Campus Universitario.